Estamos viviendo un mundo complicado, un mundo que todavía recuerda la primera y las segundas guerras mundiales. Entre medio de la primera y la segunda, una gran cantidad de guerras civiles. Nosotros, como país, también heredamos a mucha gente que vino a ser el país, a ayudarnos a crecer, los inmigrantes que vinieron, escapando de las guerras y las guerras intermedias. Entonces, la experiencia de la historia no ha significado o no ha valido lo suficiente como para que el ciudadano común haya tomado conciencia de que nunca hemos aprendido lo suficiente. Y están los intereses de por medio, las grandes empresas que hacen armas, los políticos que no tienen ningún sentimiento, literalmente sociópatas que últimamente nos están diciendo que nos tenemos que preparar para una guerra. Claro, ellos y su familia no van, van nuestros hijos. Tenemos un informe sobre cómo se están preparando los países, refiriéndonos al crecimiento de la cantidad de armamento y para lo que se están preparando. En un mundo en constante conflicto, el poder militar de una nación es un factor crucial que no sólo asegura su seguridad nacional, sino que también ejerce influencia en toda la región. En un ranking especializado se analizaron los ejércitos más poderosos y letales de todo el mundo. Estados Unidos y Rusia lideran la lista mundial basada en 50 factores, seguidos por China, India, Japón, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Pakistán y Brasil. La cantidad de soldados en armas y en reserva, el tamaño de las flotas de aeronaves, tanques y barcos, el gasto militar y también la capacidad nuclear, son algunos de esos factores contemplados a los que se suman cuestiones geográficas, financieras y logísticas. Los números dan una imagen, también, del estilo de cada país para hacer la guerra. Estados Unidos, en cantidad de aviones, armas nucleares y gasto militar, supera ampliamente al resto de los países en la lista y por esas variables se transforma en el país con mayor poder de ataque de todo el planeta. Rusia supera a todos en cantidad de tanques, pero con un gasto militar relativamente bajo. China tiene más soldados en servicio activo que cualquier otro país y la flota más grande del mundo en cantidad de barcos, además del segundo gasto militar, aunque está muy por detrás de Estados Unidos y Rusia en materia nuclear. Francia y Reino Unido mantienen ejércitos más reducidos en número y equipamiento, pero con un importante gasto militar y un énfasis en sus arsenales nucleares, similares al de China. Algunos números, sin embargo, muestran imágenes distorsionadas. Los 480 buques de Estados Unidos pueden parecer poco al lado de las flotas de Rusia, que tiene 605, y China, que posee 777, pero cuentan con más portaaviones y destructores que las flotas rusas y chinas juntas, y en consecuencia un poderío mucho mayor. Por otro lado, la inmensa superioridad en número de aeronaves de Estados Unidos se explica en parte por una flota de transporte, entrenamiento y abastecimiento, y no tanto como por aviones de combate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!